¿Qué es el smartphone? Creo que ya hoy en día cualquiera de nosotros que se quede sin su smartphone durante unas horas va a sentir una necesidad, va a sentir esa falta de algo. Cada día está siendo mucho más protagonista en nuestras vidas, no solamente por entretenimiento, sino por temas de utilidades, herramientas que nos sirven, no sé, localizarnos, llegar de un punto a otro con el menor tráfico, tener muchos beneficios que creo que están siendo cada día, como les digo, mucho más imprescindibles. Entonces lo que queremos como marca, como empresa, es llevar todos estos beneficios a la mayor cantidad de peruanos posible. No solamente en Lima, y como lo habrán venido viendo, en el tema de provincias hemos desarrollado y seguimos desarrollando definitivamente cada vez más lugares, centros poblados donde antes no había ningún operador y en los cuales nosotros estamos ahorita siendo definitivamente protagonistas. Básicamente estas dos son los beneficios que queríamos comunicarles, que queríamos compartir con ustedes. Fuera del tema de portabilidad, que es una campaña que la presentamos el mes pasado con nuestros planes e-chip, en los cuales tenemos pues en el tema de post-pago, el plan e-chip, como le denominamos nosotros, que son planes que tienen gran cantidad de minutos, tienen internet ilimitado, mensajes y red privada, Vittel ilimitada también, por unos precios realmente muy interesantes. Desde 29 soles uno puede adquirir la internet, el internet ilimitado, perdón, hartos minutos, como estamos mencionándolo, para hablar, y Vittel, Vittel ilimitados, SMS y voz. Y adicionalmente a esto, para que la gente tenga de alguna manera un incentivo mucho mayor, estamos ofreciendo una promoción por portabilidad, en la cual los clientes no pagan 3 recibos. Es decir, si el plan cuesta 29 soles, ellos van a adquirir su plan, van a pagar el primer, el segundo mes, y el tercer, cuarto y quinto mes, se lo damos gratis. Es decir, no nos pagan los 3 recibos. Creo que esto definitivamente va a incentivar, como mencioné hace un momento, a que las personas puedan optar por hacer el cambio a Vittel. Y sin dejar de lado a los pre-pago, tenemos que les damos por portabilidad un mes de internet ilimitado o 100 minutos a todo destino nacional. Ellos escogen cuál es el beneficio que más les acomoda. Hay gente definitivamente que sigue hablando mucho vía voz, por teléfono, como lo conocemos tradicionalmente. Pero nosotros estamos convencidos, y es una tendencia a nivel mundial, que los datos se están utilizando cada vez más. Por lo mismo que les dije hace unos momentos de las herramientas y de alguna manera la necesidad que tenemos de estar cada vez conectados a internet y esa falta que nos hace cada vez que no las tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!